Hola, ¿qué hace el Epismagic y el VLGamer en otro juego? ¡Poo! Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de YouCraft Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser una cosita que tenía que hacerse hace bastante tiempo Porque llevo con esta armadura, con la armadura, esta esquelética rara Mucho tiempo y aún no lo he hecho Y lo que vamos a hacer hoy va a ser intentar fullearla lo máximo posible Y mientras tanto os voy a enseñar de qué, o sea, cómo funciona esto, ¿vale? En el próximo capítulo, seguramente lo que voy a hacer va a ser una granja conjunta de diferentes tipos de Magical Seeds, que ese modo está ahora mismo en el servidor Pero se va a quitar porque está demasiado OP Y pues, bueno, es que no os he enseñado tampoco porque como se va a quitar no es muy lógico que digamos Pero bueno, ya veré cómo lo hago Así que a ver, veamos, lo primero para comenzar lo que tenemos que hacer, lo que tengo pensado hacer más bien es esto Tengo que hacerme el Energy Shield, ¿vale? El escudo de energía Debería hacerme uno para cada pieza, se tope el guante que no tiene, ¿de acuerdo? Lo que necesito son dos Force Fill Emitter Son bastante complicados de hacer, pero tenemos materiales de sobra Así que, bueno, no creo que sea, no creo que sea tampoco muy complicado, digo yo De hecho, es bastante sencillito, pero bueno Tocará ver, a ver si consigo los materiales o no para hacerlo A ver, eh... No, ¿dónde está el martillo? Este martillo valdrá, ¿no? Creo que sí que va este martillo Vale, esto por aquí, esto por aquí, ahí está Iron Plate Joder, madre mía, un stack entero, ¿sabes? O sea, Magic Eso por ahí Y a ver, necesitamos dos chips de estos para cada tal Para cada chip avanzado Necesito dos chips avanzados O sea, es bastante, bastante... Toca huevos La cantidad de materiales que necesito Pero bueno Pero bueno, Nacho, de algo y cito es lo que te toca Es lo que hay A ver, ¿dónde está la goma? Por aquí no hay goma Por aquí tampoco Espérate, tiene que haber goma por algún sitio, joder Este no sé cómo cojones se conseguirá Pero bueno, hay goma por aquí Nope Eh, hay goma por aquí Nope Eh, pues voy a tener que hacerme entonces un... Un shrinker Un shrinker Que se hace de la siguiente manera A ver, lo primero Voy a conseguir esta madera Tal que asada Y ahora lo que voy a hacer Va a ser esto ¿Shrinker? No, joder, un treta Un tritap Un tritap Porque es un tritap No, no deja de ser un tritap Eso por ahí, perfecto Y a ver, a ver, a ver, a ver Un montón de goma en esto Por desgracia en esto Una cantidad de goma Jodidamente brutal Me cago en la puta Forma murciélago Porque si no, para llegar aquí arriba No voy a llegar In the history ¿Dónde coño hay más goma? ¿Hola? ¿Qué poco hay? A ver, no, mira, hay por aquí Una por ahí Uno por aquí Otro Necesito por lo menos Con esto Es que, ¿qué puedo decir? Treinta de goma Necesito para todo O más Es que esto chupa una cantidad de goma increíble Me cago en la puta O sea, no es normal No es normal la cantidad de goma que utiliza este mod Pero ok Pero ok ¿Qué se le va a ser? No hay goma por ningún lado Ya no queda Y ya no queda Y se han se acabado A ver, esto por aquí Entramos Coño, el área mode Cago en la puta Todavía Todavía la voy a liar Y no quiero liarla Please Aquí Las furnaces estas del Thermal Expansion Que por lo menos valen para algo La goma Deja de ver si vamos por aquí No hay goma, tío Es que no hay puto goma No hay nada de goma Me cago en 10 Si no hay goma Pues difícilmente voy a poder Me cago atascado Difícilmente voy a poder hacer algo Coños Coños Por aquí tampoco Tío, no hay nada de goma ¿En serio? No No hay nada de goma Ay, señor Señor de mi vida Señor de mi vida Señor de mi vida Acabaré poniendo la Time Torch Seguramente ahí fuera Para poder hacer más rápido la goma Porque es que si no Voy a estar aquí Hasta la era de Vamos A ver Cables hay Cables hay Cables Sí, mira, menos mal Por lo menos cables hay Ahí está Y ahora Esto iría tal que aquí Esto iría tal que aquí Si es que además yo me acuerdo Que había hecho un montón de chips Pero bueno Se ve que ya han sido utilizados Dos, tres Ahí está Ahí está Uno, dos, tres Perfecto Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vale Hasta ahí todo bien Y ahora para hacer los advances Son bastante más complicados Porque necesito glowstone Y demás chorradas Que bueno Pues por aquí No sé si habrá No, de hecho no hay Pero ¿Esto para qué tengo esto? Me voy a guardar todo esto Aquí dentro mismamente Aunque sea basura Estos de máquinas No, mira Estos de máquinas Sí que voy a quitar la piedra Me voy a guardar esto Esto sí La redstone Para tenerlo ahí preparado Los chips estos también Esto no necesito ¿Qué se me da eso? Force seeds No necesito A ver Necesito glowstone Uy, uy Necesito glowstone Please Glowstone Please Este capítulo va a ser Básicamente de eso Vamos a intentar equiparnos O fulearnos Como lo queréis llamar La armadura Al completo Porque sin ella No vamos a ir a ningún sitio Y es que Necesito armadura Necesito armadura Que encima ya se está empezando A picar la gente A matarse entre ellos Y como que no me hace No me haría gracia La verdad morir Y os dais cuenta De que voy a necesitar Un chip para cada cosa De estas O sea Tiene huevos Tiene huevos La cantidad de materiales Que se necesita Para hacerse la armadura OP Me cago en Lamar Puten Salaten Puten Marten Salaten Esto por ahí Esto por acá Creo que era así, ¿no? Sí, era así Cuatro chips Joder, hermano Vale Después de los chips Necesito Esto me lo tengo que llevar Porque necesito utilizarlo Por desgracia no hay nada Tampoco para poder tal A ver, ¿cómo se hace esto? Madre mía Basic machine tal Cago en la ¿Really? Are you fucking serious? Voy a tener que hacer aquí La leche, ¿eh? O sea Acojonante Venga, va A ver, no Tampoco tanto O sea, tampoco nos columpiemos Aquí a hacer de esto Porque, a ver Necesitamos cuatro de momento ¿Sabes? O sea, de buen rollo Necesitamos cuatro Así que no te columpies Ahí está A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Y ahora Si tuviera enderpearls Que no sé si habrá por aquí Enderpearls No hay enderpearls Pues tenemos que hacer Algún enderpearls Que se puede hacer Con lo del... Esto A ver, con esto No pe Mira Menos mal que tenemos La piel de transmutación Que nos vale para todo Y nos vale para hacer esto Porque es que si no Madre mía Eh, ¿Dónde la he puesto? Está aquí dentro Me la Me lo llevo Me lo llevo Creo que han bajado La dificultad de masa normal Porque antes Si no os habíais dado cuenta La dificultad estaba en alto Diréis Nacho, ¿Por qué estaban altos? ¿A qué viene eso? Pues que el hambre se acababa muy rápido O sea, tenías hambre muy rápido Y eso es por la dificultad Creo que ya lo han cambiado Gracias a Dios Porque, madre mía Eso no había Dios quien jugase Así que... Está bien Enderpearls Ahí está Y ahora Esto no sé si era tal que así Eh, tal que así ahora Y ahora estoy Vale, bien Bien, bien Ole, Nacho Muy bien Tienes uno Ahora necesitas otros dos Muy bien De hecho Eh, tengo que hacerme más cubos de estos Porque si no, no puedo Esto requiere una cantidad de materiales Insurgente, tío O sea, es que No tiene sentido No tiene ningún puto sentido Ahora vais a ver la cantidad de materiales Que podemos hacer con la granja Pero es que igual O sea, el trabajo que es Hacerse todo Porque en verdad es trabajo Porque tened en cuenta Que tenemos que hacer todo esto Que... Hombre Hay que ser sinceros, ¿no? Quizás Quizás se hace coñazo muchas veces Hacer una y otra vez estas cosas Pero bueno A ver, esto por ahí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahí está Maldito hipo Eso por ahí Esto por acá Y ahora esto Y ya está Y ya está Y por fin puedo ponerme un escudo Que, bueno En vez de en el casco Seguramente lo ponga en la pechera Y después voy a tener que hacerme encima La mierda de la batería Pues nada Instalar Instal Force Strange Al máximo Armor Energy Y seis points Bueno, vale Al máximo Necesitamos el Elite Battery Que para hacer el Elite HV Capacitor ¿Cómo se hace el HV Capacitor ahora? A ver HV Capacitor Veamos, veamos, veamos Mother of God Bueno Esto creo que puedo hacerlo bien Creo que esto Puedo hacerlo bien Solo necesito macerar Estos diamantes En el macerador ¿Dónde está el macerador? Blaster Grinder El Grinder será, ¿no? El Grinder vale como tal Creo Creo que sí Bueno, no estoy seguro Si valdrá Pero vamos a probar Vamos, vamos a probar No, no sé yo Si fiarme de esto Pero bueno A ver En el compresor Polvo de este No creo que valga Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar Que por probar Tampoco se pierde nada Y si no Para ocho diamantes que son Pues como que me da un poco lo mismo Como que me da un poco lo mismo Vale Esto iría tal que aquí entonces Aquí No creo que funcione Pero bueno A ver Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Me cago en la Me cago hasta en la san puta Claro Si hubiera macerador Pues entonces podría hacerlo Pero no hay macerador Eso Me tengo que joder A ver Oh my god Really Como coño hago Para hacer el macerador O sea Esto ahora Porque si no tenemos esto Pues no puedo hacerlo ¿Qué es esto? Molecular transformer ¿En serio? Are you fucking serious? ¿Tengo que conseguir Un puñetero macerador, tío? No me jodas Are you fucking serious? ¿Tengo que hacer un macerador? Joder Colega Joder Macer 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 Este capítulo va a ser largo de cojones Macerador Ay señor de mi vida Señor de mi vida Señor de mi vida Llévame pronto Señor Llévame pronto Creo que hay cubos de esos ahí abajo Cositas de estas Y tengo que hacerme otro chip encima O sea que Estamos Estamos completitos Chaval Estamos completitos Aquí Este martillo te ha gastado No sé para qué se guardan cosas gastadas Eh ¿Se pueden combinar? No se puede La puta madre La puta madre No se puede combinar Esto me lo llevo Y esto iría ahora tal que asá Vale Eh Necesito el chip Que el chip se hacía Creo que era tal que Así No tenemos goma Tampoco para el chip Claro Es que estamos jodidos por todos los lados Colega O sea No podía haber materiales de sobra No Había que haber Nada Había que haber nada En el momento en el que voy a hacer algo ¡Viva mi suerte! A ver Algo por aquí No 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 Pues Yo lo siento Pero voy a coger la señorita a Time Torch Y la voy a utilizar para los árboles Para los árboles De hecho mira La cojo de aquí Y cojo y voy tan tranquilamente A los puñeteros árboles de goma Porque necesito goma A ver Ahí va Tan hiper Fast Hiper A ver si en hiper sale antes a goma Esperemos que sí Porque me cago en 10 Si no Mira si ahí salió Joder Es que si no No puedo conseguirla Y la goma La necesito ya O sea Pero ya Si dijéramos que la necesito más tarde O para algún otro momento Pues Sería entendible Pero es que es ahora Cuando la necesito A ver Sigue saliendo la goma Si sigue saliendo Mira si sigue saliendo Me cago en 10 Hola Esto se ha quedado congelado por el tiempo Hay que cogerlo así Y si Por lo que ve Empieza a salir mucha goma Empieza a salir mucha mucha goma Vale Perfecto Más por aquí 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 Más goma 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 Por favor No Ya no sabe más ¿En serio me ha quitado la Time Torch? Bueno Da igual A ver Voy a cocinar esto Porque es que si no Me van a dar aquí Como yo bien dije El año de la hostia A ver Madre mía Si por suerte Por suerte Por suerte Vale Ya que no puedo con esa Flow fast Hyper Ruber Tío está en Hyper ¿Por qué no va esto? Ya está Por aquí Y ahora Esto sería tal que Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Media hora Podría haber tenido más cables Pero no quiere que tenga Eso por ahí Y Está el chip Vale Ya tengo la máquina Ya tengo esto Tengo piedra ahora Dos bloques de piedra Y necesito también El flint Necesito dos de flint Así que a ver Uno, dos Y ahora El puñetero flint A ver si hay Porque es otra historia Flint así nunca hay Aquí no O si mira Pues si que hay milagro Milagrito Milagrito de los dioses Oiga Gracias Gracias señor Por hacer algo A ver Hola Y está ahora tal que así Tal que así Tal que así Tal que así Macerator Si no se hubiera quitado Pues podría ahora mismo Haber tenido ya esto Pero en fin Ay señor de mi vida Señor de mi vida Señor de mi vida Eso por ahí Y ahora necesito diamantes 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 Mirad eh Mirad la cantidad de puto diamantes Que tenemos Es increíble Es increíble Y esto no voy a poner Porque ya no hace falta Evidentemente Así que a ver Titi 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 Macerador Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esto va a tardar la hostia Esto va a tardar la hostia Yo quiero antorcha del tiempo Por favor Antorcha del tiempo Fast en hiper De acuerdo A ver Entonces ahora quito esto de aquí Me cojo esto Y ahora esto Ahí está Y a ver Rápido Hazte rápido Por favor Diamond Dust Por favor No tardes mucho Necesito hacerme la armadura Por favor Gracias Gracias Esto por aquí Y me pregunto Si habrá compresor Porque eso también Otra historia Diferente Sí, mira Sí que hay compresor Vaya ¿Casualidad? No lo creo Eso por aquí Y no había nada por aquí Que me valiese a mí ¿No? No Vale Pues a ver Entonces era HV Capacitor HV Capacitor La patrón Crystal Necesito dos Advances Crystal Los cuales tengo Así que está bien Vale Esto por aquí Y esto ahora Sería tal que La puta madre Que difícil que es La puta madre Que difícil que es Esto por aquí ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Lápiz lazuli? ¿En serio? ¿Lápiz lazuli? ¿Dust? ¿Tengo que macerar Puto lápiz lazuli? ¿Really? Sí, pues se ve que sí que tengo Que macerar lápiz lazuli Es el macerador Lápiz lazuli Ahí va para adentro Venga, hazte rápido Por favor Hazme el favor Hazme el favorcito Anda Que tengo una prisa Bastante considerablemente grande O sea, yo no quiero Estar aquí durante 25 minutos Para hacerme Una parte de una armadura Hazme el favor Please Que lo necesito Lo necesito Lo necesito Ahí está Bien ¿Qué coño está quitando, tío? En fin Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Sigo sin tener de esto Necesito esto Necesito más 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 Necesito más 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 Ahí está Perfecto Vale Perdón que tengo que estar Tanto tiempo para hacer esto Pero es que Pensé que había materiales Y no hay Y pues no hay Pues tengo que Tendré que hacerlo Digo yo Tendré que hacerlo ¿Por qué no se hace ahora esto? La potrón cristal La potrón cristal ¿En serio se podía hacer con esto? Sí, vale ¿Pero cómo hago ahora esto, tío? Si ya está HV capacitor Si está el weering La potrón cristal What the fuck No debería poder hacerlo No puedo hacerlo ¿Hola? A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Que esto Esto no es normal Esto no es normal Que digamos Esto, esto no se puede Esto no se puede A ver Tengo para hacer El HV capacitor Lo pongo Y no sale nada Es que o sea No entiendo esto A ver si alguien me puede decir Por qué es Pero yo no tengo Ni puta idea Eh, ¿Cómo se puede hacer Con papel y con esto? ¿Qué dices? ¿Tan sencillo? En fin Voy a ver si consigo papel o algo Para hacerlo de la otra manera Porque ya que de esta no puedo Por lo menos de alguna Tendré que poder A ver, hijo de Dios ¿Por qué usa ese crafteo? Mira ¿Qué? A ver Voy a seguirla A ver Es que yo pensaba Que solo se podía hacer De esa manera Y lo había puesto Y no sé por qué No tal ¿Qué ocurre? ¿Qué va a hacer? ¿Qué iré a hacer, tío? No sé qué iré a hacer Espérate Yo voy a hacer De hecho, yo voy a hacer esto Voy a hacer un montón De endel Pels Porque esto Lo voy a necesitar Pero el tirón Joder, menos mal Que tengo lo de transmutación En serio Wearing, glowstone, papel A ver Creo que era así ¿No? Eh, vale Eh, ya tengo tres Ya tengo tres Ya tengo tres Ya tengo tres Espérate A ver Espérate Que me quiere enseñar algo Esta mujer Espérate Que quiero que me quiera enseñar Esa manera de hacerlo Pues yo voy a ir a verlo A ver qué coños es ¿Cómo es? ¿Por dónde? Ven para acá Ya estoy A ver qué ¿Qué quiere enseñarme? Eso por ahí La endel Pels No iba ahí Bueno, sí Se quedaría ahí Me imagino Y ahora pongo yo esto aquí Y está mal puesto Porque esto es así Y así se hace ¿Verdad? Sí Así Thank you Si no No podría haber hecho esto Aunque ya me imaginaba Que era así A ver Esto por aquí Esto por aquí Elite Battery Ahí está Ahora que ya tengo El Elite Battery Y ahora Esto debería estar Esto lo del Tier Si voy a saber Para qué será el Tier Pero bueno El tamaño de la batería Debería estar bajo No muy alto Y voy a ponerlo por ahí Mismamente Y con esto ya supuestamente Supuestamente Empieza a tener armadura Y efectivamente Ya empieza a tener Bastante armadura Ahora voy a tener que hacer Más Energy Seals Y más cosas de estas Que bueno Voy a tardar Lo que vendría a ser La hostia En conseguirlo Porque es que requiere un montón O sea Requiere un montón De 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 cosas Tío O sea Es que ¿Cómo puede? ¿Cómo coño puede requerir tanto? ¿Cómo puede requerir tanto? Energy Seals Necesito Ah no Force Field ¿Cómo puede tío? Force Field Es que tío Es que madre mía tío Madre mía Para hacer los chips avanzados Encima Es que voy a tardar la hostia Pero la hostia hostia Los chips avanzados O sea Encima Como había puesto La antorcha del tiempo Para hacer eso más rápido Y me la ha quitado Pues No puedo Voy a hacerme un mazo Porque no tengo Y sin el mazo Tampoco hay ningún lado Así que esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Y voy a hacerme mucho de esto Porque es que vamos Tenemos tanto iron Que ya no valdrá para nada Esto Ahí está Me estoy empezando a marear No sé por qué Me estoy mareando Ahora mismo Magic Vale Ahora esto era tal que Hostia Se puede hacer de esta manera Si pero paso a hacer un repetidor Paso Me cago en 10 Paso mucho a hacer un repetidor Me cago en la puten Ahí está A ver Hostia es verdad Se puede hacer con esto Se puede hacer con Force Plate Ahora que me di cuenta Y consigo mucho más Mucho mucho más Correcto Correcto De hecho Debería Aquí tenemos Force Plate Cojonudo Claro Podría haberlo hecho Desde el principio con esto Pero no me di cuenta Así que Me jodo Eso por ahí Esto por acá Vale Y ahora para los advances ¿Cómo era esto? Es que los advances Son una odisea Bastante Bastante Tochita ¿Sabes? O sea Yo 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 es que Yo me pregunto Crafteos tan difíciles Me cago en 10 No era así ¿No? Sí que era así Sí Vale Ya es total que así Y ahí está Vale Perfecto Perfecto Y ahora necesitamos Esto Necesitamos un montón De cubos De esto Necesitamos dos cubos Por lo menos Uno Y dos Y como ya tengo el Wearing No me hace falta Hacer nada más Ah no Dos no Necesitamos más de dos ¿Hola? Necesitamos la hostia De cubos de estos Joder Vale Pues espérate Porque Esto no vamos a acabar En la vida tío En este capítulo Lo que vamos a hacer Va a ser eso Vamos a hacer parte De la armadura Y es que Poco más podemos hacer La verdad Muy poco más Se pueda hacer Los TP de los OP Sí What? No entendí Eso por ahí Esto por acá Vale Y ahora Esto sería tal que Otro cubo Ahí está Y ahora Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vale Ahora meto la Enderpearl Que la Enderpearl Las había hecho Pero Me he olvidado tío ¿Dónde las he metido La Enderpearl estas? Un, dos, tres Cuatro, cinco, siete Doce Con doce más que suficiente Diría yo De hecho Uno, dos Tres Nacho Eres un poquito corto Necesitas una más Pero bueno A ver Un, dos, tres Cuatro Vale Ahí está Ahí está Y ahora esto Sería tal que Uno, dos Tres y cuatro Necesito dos de estos Me parece Cosa que es una putada Pero bueno Uno, dos, tres Y cuatro Y uno Vale Y ahora hay que Hacernos otro ¿Por qué? Porque esto Requiere más materiales Que, 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 que Necesita demasiado esto Deberían de Nerfearlo Better Nerf Joder Y encima se me agota esto ¿En serio? Are you fucking serious tío? Are you fucking Are you fucking serious? Ahí está Con un stack Más que suficiente Uno Dos Tres Cuatro Y con cuatro Ya debería ser Más que suficiente Uno, dos Uno, dos Uno, dos Dos, dos Ahí está Y ahora necesito Otros dos aquí Otros No Me voy a llevar esto Sí Mejor que sobre Que no que falte Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vale Esto iría tal que aquí Y ahora necesito Con esto Transmutarlo Y hacer El Ah, en aquí Coño Que empecé que soy Y hacer El El Joder lo diré Las enderpearls Que no tengo enderpearls Y sin ellas no voy a ningún sitio Vale, todo el iron en enderpearls Because of yes Porque puedo Y ahora pongo esto por aquí Esto por aquí Por aquí Y esto por aquí Con esto ya debe ser más que suficiente De acuerdo A ver, veamos Debería Vale, esto ya está Esto ya está Ahora necesito un este también Lo voy a poner en las piernas Energy Shield Instalar Force Strange Al máximo Vale, y con esto cojonudo La energía Que os quería enseñar Que energía eso que sale Ahí a la derecha Que pone 75k Debería de tenerlo preparado En Por lo menos Llegar a 250.000 Que sería suficiente Como para hacer algo interesante De acuerdo De momento No voy a seguir grabando Voy a acabar ya el capítulo Porque necesitamos conseguir Un montón de cosas Y no quiero estar estresándoos aquí Viendo como hago Millions Crafts Siempre lo mismo Así que cuando lo tenga ya Todos los materiales Me pondré a grabar Y bueno Me pondré a grabar lo de la armadura Como la termino Y os enseñaré Como se hace lo del huerto automático Que os voy a enseñar ahora Porque es bastante Bastante Un poquito Un poquito bastante Un cacho confuso ¿No? Porque mirad Esto que veis aquí ahora mismo Es un Es un huerto ¿Vale? Que está hecho con el ¿Cómo se llama esto? Con el Con el Magical Crops Y con Time Torch Y bueno Como podéis ver Esto lo que hace es farmearnos De manera automática Cada material Que en este caso Está distribuido De cuatro tipos diferentes Que son Force Force Essence Restone Essence O sea Tenemos Restone Force Glowstone Y Coal Y aquí tenemos ¿Qué era esto? Eleaz Obsidiana Esmeralda Y diamante Que diamante caro Es el material Que ahora mismo Se abunda Aquí Antes había puesto Haru Una papelera O algo Para que se mandase A tomar por culo Lo que sobrase Pero por lo que se ve Era hecho un cofre Para guardarlo No sé si para que lo querrá De hecho Se va a quitar el moz Y no va a valer para nada Pero bueno Ya eso es otra historia Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y en el próximo Ya sabéis Terminaré la armadura Y os enseñaré Cómo funciona esto Espero que os haya gustado Que leéis mal de arriba Para más Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos Y nos vemos en la próxima